Y ya estamos en Outlast y pues bueno hoy vamos a intentar avanzar un poquito con esta serie pero antes vamos a recordar aquellos sucesos que ocurrieron anteriormente que sería que Waylon Parr le envió un mensaje a Mike Zapchar para notificarle que viniera a investigar algunas cosas raras que está haciendo esta empresa de Murkoff con los pacientes del hospital psiquiátrico una vez realizado nuestro servicio nos dirigimos hacia nuestra oficina y pues habían descubierto que habíamos enviado el correo electrónico a Mike Zapchar entonces nos sometieron a pruebas que le realizaban a los pacientes del hospital y nos vimos envuelta en una persecución más después nos intentaron cocinar vivos pero logramos escapar de esa situación pero para mala suerte nos volvimos a topar al mismo tipo que intentó asesinarnos pero ahora logramos escapar y estamos acá bueno lo siguiente que vamos a realizar pues va a ser bueno a ver aquí intentar avanzar en todo lo que se pueda aquí mismo vamos a ver si encontramos una entrada ay dios ay dios ok ok aquí vienen unos tipos ok estamos bien todo va tranquilo por acá no sé ni qué ondas ok ok ya está vamos a ver vamos a caminar hoy dios ahí están ahí están estos tipos no sé si nos alcancen a ver con la neblina la verdad quisiera que se fueran no sé si vayamos a tener que pasar por ahí ok ahí están esos tipos la única manera va a ser correr 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 y correr ok 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 vamos bien vamos bien no nos hicieron nada al parecer estos tipos sino no nos hicieron nada al parecer no tenemos que irnos no este tipo está nada ok ok por acá hay dios porque dijo que dijo que hay muy bien vamos vamos a bajar ok ok creo que estos tipos no no si nos están persiguiendo la verdad porque entonces sería no ahí está retiraba las escaleras en el ser y si nos perseguían le tiraba las escaleras pero bueno Ahorita vamos todo tranquilo Todavía no se termina Posiblemente y no nos topemos Más adelante, ok, ya Ya calmó un poco El instrumental, ok, ok Vamos, vamos, perfecto Ok, 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 vamos corriendo ¡Ay, Dios! Muy bien, muy bien No sé si aquí nos vayamos a topar a alguien La verdad no quisiera No quisiera Toparme con nada Ok, no tenemos nada por acá Vamos a abrir esta puerta Posiblemente encontremos algo Nada, ok, unas escaleras Vamos, perfecto Creo que hasta ahorita vamos todo bien A ver Con cuidado todo esto Estamos en En un lugar muy alto Ok, a ver si encontramos algo bueno Nada por acá Por acá Ok Es una persecución No puede ser Tenemos que irnos Corre, 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 por favor Y no, si No, 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 no Cerró, cerró, cerró Vámonos, vámonos, vámonos Ok, ok, vamos a cerrar Espero no encontrarme con nadie acá de este lado Perfecto Ok, ok Bien, vamos a Prácticamente a prepararnos Porque siempre que hacemos esta clase de cosas Nos sorprende Es que así era ¿Cómo es que este tipo todavía tiene la mentalidad de que Munkov no sea? Aunque al parecer no pudimos escapar No, es que estamos en una situación muy complicada la verdad Como para que este tipo todavía intente tapar lo que está realizando la empresa Como si fuera el dueño O algo así No sé si A lo mejor y sí, eh Pero es que no, no creo la verdad No creo Simplemente Es algo Que Que para mí es imposible Este tipo yo había Ay, Dios Ay, Dios Ok, ok Creo que va a entrar Bien, sí, sí va a entrar Ok Vámonos, 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 vámonos Nos pegó un golpe La verdad que si nos alcanza Dios ¿Por qué haces esto? Corre, 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 corre Vámonos, vámonos, vámonos Ok Para acá, para acá Hay una Una salida Muy bien, muy bien Muy bien Camina, camina, camina Ok No hay nada No hay nada Bueno, al parecer Aquí no vamos a encontrar nada En casa una batería No, al parecer no No, objetivo Tenemos un nuevo objetivo Bueno, pues lo siguiente Vamos a intentar Pues salir aquí Oh, es el padre Ok, no tiene nada Alguna ayuda por ahí Solo está haciendo su trabajo Ok Bueno, pues está cerrado esto Nos queda ir por donde Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Todo derecho, todo derecho Todo derecho Oh, una ventanita Corre Oh, guardando Muy bien Bueno Hasta el momento Hemos salido con vida De toda esta persecución Tenemos que utilizar la cámara Tenemos que utilizar la cámara Bien, bien, bien No tenemos nada por acá Creo que vamos Vamos mal Ah, acá De este lado Muy bien Sin perder más el tiempo Tenemos que ir por aguas Ojalá y no nos encontremos a ese zombie gordo La verdad Es la única La única cosa que no quisiera Nos toparamos de tipo Nos puede matar en segundos Ay, Dios ¿Qué fue eso? Muy bien Creo que no Nada importante Nos vamos a dirigir para acá Creo que Solamente esas son las únicas Que vamos a entrar nuevamente Al hospital Creo que hasta ahorita No llevamos nada Nada malo Creo que hay un tipo ahí Haciendo lo suyo Ok, ok Vámonos 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 Dios, Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé si sea una persecución No sé ni siquiera Por qué tenemos que Hacer esto Bueno En tal caso Vámonos Vámonos Ok Acá hay una Una entrada A ver si A ver si encontramos algo Para acá No encontramos nada Cerrado Muy bien Ok Orale Orale Muy bien Creo que al parecer No podemos abrir esta puerta Porque está cerrada Ah Entonces Esa era una palanca La que ahorita fuimos a A desactivar Pues es una palanca La cual quitaba O sea Que nos falta la otra ¿No? Ok Entonces teníamos que haber Apagado dos Dos interruptores ¿No? De la electricidad De la puerta Ok Bien Creo que esta La volvieron a encender No sé si No sé ni siquiera Si tenemos que Acá de ese lado Creo que no hay nada Todo está cerrado La verdad No nos marca No nos marca más Que esta cosa Así que Vamos Ay Dios Correle Correle Dios Vámonos 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 Creo que ya podremos Abrir la puerta Así que la mejor opción Es correr Hacia ese lugar E intentar Abrir la puerta No puede ser Todavía no sigue Hacia atrás No puedo voltear No sé ni siquiera Para dónde es Muy bien Muy bien Creo que es este lugar Abrimos Vámonos 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 Corriendo Ok Ok Vamos a Cerrar por acá Uf Nos hemos librado Del tipo Bien Ok Vámonos Corriendo Ay Dios No No Por favor No Ahora no Bien Bien ¿Qué más podemos hacer? Es la única Forma de avanzar Muy bien Ok Esta sería la única Forma de acceder A aquel lado No sé la verdad Ay Dios ¿Por qué me caí? Bueno pues Creo que ya no podemos Volver La única manera Va a ser esta Ah pues No sin más Hay que arriesgar todo Aquí vamos a intentar Ay Creo que nos metimos No debemos de apurar Ah Había unas escaleras Es que no se alcanza a ver nada La verdad Con esto Es que digo Esto es muy complicado Ah Muy bien Ya Ay Dios Hijo de su madre Muy bien Nos han arrojado Algún Tipo Desde la parte alta Supongo que Para allá vamos Obviamente Por estas escaleras A ver si logramos Hacer todo bien Y pues Salir con vida Es lo más Esencial ¿No? Hasta ahorita Ok 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 Saltamos Esto perfecto Espero que esto no se rompa Ay no Ay no Por favor No Escaleras Bien Que posiblemente Podemos hacer aquí En este En esta situación Esperarnos hasta Que amanezca ¿No? La mejor opción Y salir Con un poco más De tranquilidad De estos lugares Por allá Por allá Se ven las montañas Creo Para allá Aunque sea Para allá No hubiera ido Uh Soltamos Ay Dios No se ni como Se agarró Este tipo En realidad Estamos prácticamente Muertos No No puede ser No se si esto Sea parte del juego O hicimos esto mal Pues que ya no hay más Tenemos que Avanzar de manera rápida Hay que intentar Eh Aprovechar Todo el tiempo Que podamos Pues cosas que Digamos No pues aquí tienes que saltar Hay que hacerlo de una vez ¿No? Mejor Ok Ok Estamos Dios Se escucha como una tipa Creo que si Es una tipa Oye Es raro Es raro Porque aquí en Outlast Nunca había visto O escuchado Al menos Alguien hablar Con voz Femenina ¿No? O tal vez Sea uno De los pacientes Ok Vamos para acá Todo esto va Va siendo fácil De encontrar Ok Ok Pero va a haber Algunos Lugarcillos En los cuales Ni siquiera Vamos a poder Movernos Ojalá y Encuentremos Rápidamente Esas Esa clase De lugares Bueno Vamos a ver Una batería Perfecto Es de Alley Tenemos que Ocuparla Porque Nos falta una Y creo que ya con esto Estamos Supliendo Nuestra Nuestra energía Que nos va a faltar Ok Porque ya se puso En rojo Apenas Ahorita La batería Ok Ya vamos A Ok Aquí está Un pasillo No sé A ver A ver Es para este lado Ay Dios Ay no Cada vez Se escucha Un poco más Este Más cerca Esto Ay no Ay no Ay no Bien Creo que vamos Bien Ya está Ya está Se nos está acabando La batería Vamos a cargar Y nos vamos A ir aquí Todos los lugares Donde haya un poco De Hijo de su madre Ok Está colgado El tipo No sé Si nos vaya A hacer algo Prefiero ir Con las luces Apagadas Bueno Por aquí Podemos pasar Si creo que No No podemos pasar El derecho Aquí Aquí Ok Vamos a caminar Un poco Ay Dios Silencio Si nos 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 entregarán Al tipo Dios El tipo De abajo Ok Ya tenemos Algo En que pensar No Tenemos Algo Ya en que Preocuparnos Ay Dios Ay Dios Correle Corre 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 Dios Para donde Le doy No Es que Si parece Que tiene Que es Una mujer Es que No entiendo Como Para donde Le doy O sea Todo esto Está Muy Muy Pero Muy Confuso No sé Ni siquiera Para donde Darle Todo esto Es complicado Y se nos Va a acabar La batería Así Nada más Ok Aquí Estaba En la parte De atrás Iba Iba Perfecto Ok Tenemos Algo Para empujar Aquí Perfecto Ay Ármate De valor Muy bien Vamos Bien Ojalá No nos Ataquen Estos Tipos Porque La primera Impresión Ya estuvo Dada Nos quieren Matar Estos Que están Aquí Y el Tipo De abajo Es el Que nos Va a Acabar De Rematar Ok Ok Por Favor No Entres En Pánico No Entres En Pánico Vámonos Vámonos No se De acá Vengo De acá Vengo No No es que Si la verdad Es imposible Ah Muy bien Tenemos que Subir por acá No que Creo que Tenemos que Pasar Dios Una Dos Tres Vamos 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 Podemos abrir La puerta Ok Ok Se escucha Por mis huevos Dice Pero es que No No entiendo No tiene huevos Es que no podemos Abrir esa puerta Vamos a ir Activando la cámara Dios 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 Vamos a abrir Esto No se puede Abrir Ok Tenemos que Entrar por aquí A fuerza Al parecer Dios Dios Con mucho Cuidado Con mucho Cuidado Bien Espero Que esté Entreteniendo Un poco Esto Porque la verdad A mi Yo estoy Sufriendo Esto es Prácticamente Imposible Para mi Es muy Difícil Estar haciendo Todo esto Ok No se Ni siquiera Si debemos De subir O algo Así Ok Si Subimos Ay No 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 Vamos a ver La vuelta Por acá Tenemos que darle Por acá Por este lado Por este lado Muy bien Muy bien Que viene acá De este lado El tipo La verdad No se Ni siquiera No se Es que no se ve Nada Ok Es para este lado Bien 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 Saltamos Para acá Saltamos Para acá Rápido Creo que ya Nos salvamos Acá De este lado Muy bien Muy bien Corre 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 Por favor Ay Dios 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 Bien Ya se nos está acabando la batería Tan solo nos Dios Estamos en la planta de abajo Donde se supone que Está el tipo S Dios Ahora Ahora que vamos a hacer Bien Nos encontramos en una situación Un poco desagradable Vamos a cambiar de una vez esto Vamos a caminar todo tranquilito Esto no quisiera Tener que estar mirando Cosas que Seguramente Ay Dios No puede ser Bien 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 Con mucho cuidado Y Y pues con Ay Dios Pues calmando un poco Los nervios La verdad No sé ni siquiera Qué hacer Me cuesta Ay Dios Vámonos 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 Bien No sé No sé La verdad Me cuesta trabajo Todo esto Ay madre Ahí viene Ok 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 Vamos a hacerle La jugada Perfecta Cuando venga Exactamente ahí Vamos a saldar esto Es la única opción Pero es que No No puedo ser No sé si Este venga En plan No te veo Ay no 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 Vámonos 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 Bien Creo que nos falló algo No sé ni Ni siquiera Qué Qué debemos de hacer Ok 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 Basta Basta Tenemos que volver Me joden Estas situaciones La verdad Son imposibles Antes de pasar Ok Ok Vamos Hacia donde se encuentra La puerta Para activar A este Tipo Que nos va a perseguir No sé si En realidad Ya estamos En la situación Ay Dios Muy bien Muy bien No teníamos que haber corrido Teníamos que haber pasado Así simplemente Vamos a intentar Cerrarle la puerta No 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 Vámonos No sé ni siquiera Para dónde es A ver Abrimos esto Ok Nos ha dejado Perseguir el tipo Ok Ok Vamos a abrir Para este lado Y vamos a cerrar esto Vámonos 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 Para acá Ay no Por favor Esto no Dios 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 Corre Corre Ya abrió la puerta Vámonos 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 Va a tener que cerrar 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 Dios Esto es horrible La verdad No sé ni siquiera Para dónde Tengo que darle Creo que es para acá Simplemente Por Por intuición No sé Abrimos Nada por acá Vamos para este lado No sé si Si volv Estamos volviendo Porque la verdad No No sé ni siquiera Dónde estamos Todo esto Se me hace Muy muy Pero muy complicado Ay no Tenemos que irnos De nuevo De nuevo De nuevo Con cuidado Ay no 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 se ha encontrado No se ha encontrado Bien Cerramos la puerta Bien Nos vamos corriendo Todo Todo esto Ok 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 Vámonos Para este lado Saltamos Bien Lo hemos logrado No 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 Lo bueno es que Estamos bien Lo bueno es que Estamos con vida Lo malo es que Vayamos Nos vaya a afectar Eso lo del Bien En serio Prefieres Murir A estar conmigo No Claro que si Sí 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 Lárgate Por favor Ok Va a cerrar Esa Esa cosa Posiblemente Y no Y no Vamos a ser aplastados A ver A ver Si saltamos No podemos saltar Al parecer Esto Esta lesión Que nos Que nos provocamos En el pie Hizo que No pudiéramos Que no podamos saltar Ahora Ok Vamos Tranquilito No y es que todavía Sigue No sé Esa situación Esa musiquita Me Me parece algo Que Que esto No ha terminado Esto sigue A ver Tenemos aquí Algo Con que Donde Prácticamente Donde Escondernos Ay no Ay no Ay no Simplemente La jugada La jugada Lo que vamos a hacer Es que se vaya Una vez que ya Abrió las puertas Este tipo Pues obviamente Nos vamos Ay no Corre No 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 podemos No podemos abrir Estoy intentando abrir No se puede Una delicacia Para Estar Un 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 Atrapados Estamos Atrapados Aquí Creo que esto Va a ser parte Del juego Bueno Si es parte Del juego Pues es algo Mejor No Así ya no Tenemos que Estar pensando Rápido En tratar De huir Del tipo ¿No? Bien Si La verdad Bueno Quiero disculparte Déjame en paz Ya quisiera Salir de aquí La mejor opción Es dejarme en paz Por favor Ok ok Bien Ok Hay que preparar Todo Por si acaso Tenemos que Salir de aquí Quiero una familia Este tipo Es super Gay Bueno En tal caso La única manera De escapar De aquí Va a ser A la primera Cuando abra Esto Estoy seguro Que vamos a salir Corriendo De aquí Todo va a ser De modo random Escapar Ay no Al parecer Vamos a permanecer Aquí muchísimo tiempo Si es que no Algo Prácticamente No está Durmiendo 12 horas 12 horas Ha pasado Prácticamente Casi un día Imagino que ya es de día En el exterior Porque era de noche Vemos al Aquí a los tipos Están siendo Prácticamente Van a morir Por este Loco La verdad Es que no No puede ser Si el doctor Este tipo Y el Zombi gordo Se toparan En algún momento No sé Que pasaría Pero me gustaría Verlo Así como Ay Dios Así como Billy Mató Al Zombi gordo De fácil No sé Quién Hubiera De ganar La verdad Pero sé Que el Zombi gordo Tenía Toda la Ventaja De ganar En esta situación Miran Cómo se mueve Aquel tipo Que está De aquel lado Sigue Prácticamente No sé Si sigue Él Sigamos Nosotros Pero Hay que estar Preparado Posiblemente Ya abra La caja Y es ahí Donde tengamos Que escapar No puede ser Que sea Muy gay Este tipo No puede ser No puede ser A todos A todos estos tipos Los está Matando Por alguna Razón Simplemente Nosotros También Nos va A asesinar No entiendo Es prácticamente Ay Dios Es prácticamente Una situación En la cual Te dice Que vas a permanecer O tú sientes La Al menos Tienes en mente Que vas a permanecer Vivo Y realmente Te van a matar ¿No? Sí Es algo De locos Esto Porque hay una mujer Tiene que parecer Algunas cosas No puede ser La verdad Es demasiado Puede ser No, no, por favor Dios, está encendida Esa cosa No entiendo No, no, no Dios, Dios, Dios Corre, corre, corre Bien Nos han salvado No puede ser Que no Bueno En este Dios Órale Tómala Ok, ok, ok Vámonos, vámonos Vámonos Así Así Vámonos No es necesario eso Tenemos que largarnos De aquí Bien Corre, ahora Corre, ahora Corre Bien, bien Vamos De manera correcta Acá De este lado Bien, creo que No, no No puedo creerlo Bien Bien, bien, bien Corre, corre Corre, corre 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 No puede ser No puede ser Esta Dios, Dios Dios En serio No es por ser No es por ser Así No es por ser así La verdad Es que Esto es muy complicado Va detrás de nosotros El tipo Va detrás de nosotros El tipo Y no sé Ni siquiera Qué hacer Cerramos la puerta Bien Vámonos 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 La cerramos Vámonos Ahora ¿Para dónde? Ahora ¿Para dónde? Ok, ok De este lado Corremos 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 Por favor No No te fijes en esto Saltamos Saltamos No puede ser Ahora corre 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 Se tiró Creo el tipo No Sigue allá Sigue allá Pero No lo veo Dios Vamos a cambiar De batería Creo que De hecho Ya no Ya no podemos Utilizar La visión Nocturna La única manera Va a ser Cambiar de batería Rápidamente No sé Si tenga batería Es que no tengo Baterías Creo No tengo Baterías O sí O es que está lleno No, es que no Tengo baterías Creo No, ya no Tengo baterías Pero sí Pues ver No sé por qué Bueno Vamos a abrir aquí No hay más Vamos a ver Si nos llega a marcar Otro objetivo más Ok Si cambiamos batería Ahora sí Cambiamos batería Perfecto Ok Vamos bien Entonces Si nos llega a marcar Otro objetivo más Aquí Porque ya hemos Avanzado muchísimo En este juego Pues ya al menos Ahí guardando Dios Gracias Lo dejaríamos Entonces hasta aquí Esta puerta Necesita una llave Muy bien Lo que sigue Va a ser Conseguir esa llave Encuentra la llave Para acceder Al pabellón masculino Bien Hasta aquí Lo vamos a dejar Quisiera quedarme aquí Esperar Que sea de día Salir otra vez Por donde entramos Y escapar A lo que da Esto sería todo De Outlast Y nos vemos Hasta la próxima No sé si Ya estemos a punto De terminar esto Ya hemos avanzado Muchísimo ¡Suscríbete! ¡Eso se puede! ¡Suscríbete!